¡Votaremos! 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 Yo mi nombre es Josep Pascual y yo soy de la Unión de Pagesos, pero estamos aquí todos los sindicatos agrarios y cooperativas de Cataluña para poder votar el domingo. Por la libertad, y que cada uno pueda votar lo que desee, pero simplemente es votar. ¡A los carreres han aceptado! ¡A los carreres han aceptado! ¡A los carreres! ¡A los carreres han aceptado! ¡A los carreres! ¡A los carreres! Yo votaré sí, pero eso no importa. Lo importante es que cada uno pueda votar lo que quiera. Si ya no te dejan ni votar, ¿qué es la democracia? ¡A los carreres han aceptado! ¡Votaremos! ¡Votaremos! ¡Nos vemos!